Hola, hoy día vamos a hacer una charla explicativa de cómo poder calcular el caudal sector. Ya con ese dato uno puede buscar, ¿no es cierto?, una bomba adecuada, obviamente acompañándolo de la presión, pero ya tengo el dato de la bomba del caudal que necesito. Con el caudal sector puedo ver si el sistema está trabajando bien. Con el caudal sector puedo calcular los tiempos de fertirriego, los tiempos de riego, información necesaria para poder trabajar correctamente en el funcionamiento de los sistemas de riego por cinta, por goteros, aspersiones, que están hoy día muy de moda en su uso. Se entiende que si yo tengo un sistema de riego, este sistema de riego obviamente va a tener un caudal, ¿no es cierto?, con su sistema de inyección de fertilizante y con su sistema de conducción primaria, secundaria, ¿no es cierto?, y estaría la sectorización o subsectores o subunidad o subunidad crítica dependiendo de cómo ustedes conozcan este concepto. Acá en este diagrama que yo hice, se ve por ejemplo que yo tengo aquí seis sectores. Se entiende que cada sector está manejado por un arco, nodo, clúster, ¿no es cierto?, en donde están las piezas para dejar el paso de agua y también las piezas para regular presión. Es importante también en este caso que yo conozca la presión de funcionamiento de cada sector para así regular y que los emisores trabajen correctamente entregando el caudal dominal, ¿no es cierto?, que cada uno tiene por diseño. También se entiende que los sectores deben ser lo más homogéneos posibles. Y ahí están las tercieras, ¿no es cierto?, de donde salen las laterales. Aquí ya tengo la subunidad o el sector, como ustedes quieran llamarlo, y ahí uno tiene datos. Por ejemplo, ¿qué datos tengo? Tengo datos como el número de hileras, que aquí en el diagrama hay seis, ahí tengo un dato. Largo hilera. Aquí, por ejemplo, uno podría medir, uno también, si el proyecto es grande, uno podría ocupar el golger para hacer la medición. O también uno puede contar los árboles, por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y si yo tengo la distancia, distancia sobre hilera, que son cuatro metros aquí para el ejemplo, tengo doce por cuatro, sería cuarenta y ocho metros. Ahí tengo otro dato. Después yo debo determinar el número de laterales hilera. Y el número de laterales hilera son las líneas de riego que tiene cada hilera. Si uno mira aquí el diagrama, uno ve que tiene una línea de riego, dos líneas de riego. Entonces, el número de laterales hilera sería de dos. Si estoy trabajando con riego por goteo, como esto es un frutal, normalmente uno trabaja con riego por goteo, es importante determinar la separación que se encuentra cada emisor. Y eso se llama distancia entre emisores, D, E, E, D, E, E. Aquí en el ejemplo están a un metro. Entonces, esos datos yo los puedo sacar del terreno o los puedo sacar del proyecto. Repito, la distancia entre emisores solamente es relevante si es que van a trabajar con riego por goteo. Y el último dato que me estaría faltando sería el caudal emisor. Aquí para el ejemplo sería de cuatro litros por hora. Entonces, ahí yo tengo datos. Entonces, para poder calcular el caudal sector necesito los datos que anoté. Número de hileras, largo de hilera, número de laterales hilera, distancia entre emisores y el caudal del emisor. Entonces, esa es la primera opción si es que estoy trabajando con goteros. Pero, también puedo trabajar con hortalizas, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tengo un cultivo de lechugas. Y si uno mira, uno tiene que pensar los mismos datos anteriores. Número de hileras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve hileras. Nueve hileras. Largo hilera. Si tengo veintiocho lechugas a lo largo, a treinta centímetros por cero tres, eso me da ocho coma cuatro metros. Para el ejemplo, lo que estoy explicando ahora, sería una de la cortita. Entonces, ya tengo ese dato. Perdón. Noventa y tres. Si tengo veintiocho lechugas, por cero tres metros cada una, me da, perdón, todo bien, ocho coma cuatro metros. Después, el número de laterales. Que sería de, mirando la foto, uno. Y acá me pide el caudal emisor. Pero acá me lo pide, como es riego por cinta, en litros hora metro lineal. Supongamos que es de cuatro litros hora metro lineal. Ya. La cinta, si yo tengo una cinta, esta cinta tiene emisores que están normalmente más juntos que en la línea de goteros. Entonces, si yo tengo a veinte centímetros, en un metro tengo cinco emisores. Entonces, la cinta se trabaja en función del caudal de litros hora por el metro lineal. En cambio, si estoy trabajando con el gotero, voy a trabajar con un dato de litros hora. O sea, por cada gotero yo mido el caudal. Aquí están las fórmulas, ¿no es cierto? El caudal gotero, como lo dije, ya tengo los datos, ¿se acuerdan? Número de mesas. Laterales, mesa. El largo de la mesa en metros y el caudal del emisor en litros hora. Y todo eso yo lo divido por la distancia entre emisores. El resultado me queda en litros hora. Aquí tengo un error. Y el caudal cinta es el número de mesas por el número de laterales mesas por el largo. Cuando digo mesa, puede ser mesa, hilera, ustedes deciden. Y por el caudal emisor, litros hora metrilineal. Y el resultado me queda en litros hora. Entonces, los dos valores o las dos fórmulas, dependiendo del sistema de riego que yo esté usando, me sirve para calcular el caudal sector. si van a trabajar con microexpresores, pueden ocupar la fórmula de los goteros que les va a servir igual. Veamos el ejercicio. Súper simple. Tengo acá la información. Aquí yo tengo 24 plantas en hilera y tengo 12 hileras. Tengo la información. Entonces, esa información la reemplazo, ¿no es cierto? en la fórmula. Caudal sector. La fórmula dice número de hileras. Son 12 hileras por el número lateral de hileras. Si uno mira el diagrama, son dos laterales por hilera. Por el largo de la hilera. Son 24 plantas y están a 4 metros. Eso me da 96 metros por el caudal del emisor que son 2,5 litros hora y como es gotero se divide por la distancia entre emisores que es de 0,5 metros. desarrollo 12 por 2 por 96 por 2,5 dividido 0,5 eso nos da un caudal sector de 11,520 litros la hora. Quiero sacar el caudal bomba. Aproximo el tiro. Caudal bomba. Los 11,520 litros la hora lo divido por 60 y así me quedan minutos y eso me da 192 litros por minuto. Ahí tengo un dato importante de la bomba. Y después tengo otro cálculo que es el caudal continuo que es 192 partido por 60 y como los minutos lo divido por 60 me quedan litros por segundo y eso me da 3,2 litros por segundo. ¿De qué me sirve ese dato? Por ejemplo estoy trabajando con una noria. La noria me da 4 litros por segundo. La bomba succiona 3,2 la bomba no se me va a secar. Perdón en la noria no se va a secar. Pero imagina que tengo una noria que me entregue 2 litros por segundo y la bomba saca 3,2. Entonces por eso es importante cuando uno trabaja con noria tener el dato al caudal continuo porque así uno tiene que regular ¿no es cierto? la excursión de la bomba para que la noria no se seque. Entonces ahí ya tengo el caudal sector el caudal bomba y el caudal continuo. Me voy a una hortaliza. Entonces para hortaliza 1,2,3,4,5,6,7,8,9 tengo 9 hileras. Démosle nosotros largo de 60 metros y el caudal de la cinta 4 litros hora por metro lineal. Entonces lo mismo caudal sector son 9 hileras ¿de qué largo? de 60 metros ¿cuántas laterales por hilera? 1 y el caudal es de la cinta 4 litros hora por metro lineal. 9 por 60 por 1 y por 4 eso nos da 2.160 litros la hora. Caudal bomba 2.160 litros la hora partido por 60 nos da una bombita de 36 litros por minuto y el caudal continuo 36 litros por minuto partido por 60 nos da 0.6 litros por segundo y ahí ya tengo la opción de cómo calcular el caudal sector ¿no es cierto? en un riego por cinta todos estos manejos están directamente relacionados con el manejo adecuado que ustedes hagan a los sistemas de riego hasta que llegamos hoy día nos vemos chau chau